¿Hemos olvidado lo que es el PSOE? La caída de Rajoy ha causado cierta alegría y hasta esperanza en la sociedad española. Y no digo que no sea una buena noticia que la mafia deje de gobernar, pero ¿acaso hemos olvidado en estos seis años y medio lo que es el PSOE? Por si fuera así, hagamos un poco de memoria. El PSOE se fundó en 1879, pero nos saltaremos los primeros años de su historia e iremos directamente a este momento. Lo que empezó con la muerte del dictador no lo llamaremos democracia, lo llamaremos posfranquismo. Lo llamaremos posfranquismo porque, como bien sabemos, en España nunca se han juzgado los crímenes de la dictadura, nunca se han limpiado las estructuras de Estado de franquistas y la monarquía que se impuso con el golpe militar sigue todavía vigente. Fin del paréntesis. Pues bien, en los primeros años del posfranquismo, el PSOE empezó por abandonar su ideología marxista. Continuó por crear los GAL, grupos paramilitares estructurados, financiados y dirigidos por el Ejecutivo de Felipe González para enfrentarse a ETA y que cometieron asesinatos, secuestros, torturas y malversación de fondos públicos. Continuó por pedir y ratificar la entrada de España a la organización militar OTAN. Significa también estar dispuestos, en palabras sencillas, a garantizar la paz que hace posible el progreso de Europa. Cuando cinco años antes había dicho totalmente lo contrario. Debo empezar por decir con toda claridad que los grupos socialistas dirán que no a esa autorización. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. Tejió una red de financiación ilegal que consistía en cobrar grandes cantidades a empresas por estudios de asesoramiento que nunca llegaron a realizarse, el famoso caso Filesa, y finalmente privatizó empresas públicas que eran perfectamente rentables, como Repsol, Telefónica o Endesa. Otro paréntesis. Felipe González cobró más de 500.000 euros por los cinco años que estuvo como miembro del Consejo de Administración de Gas Natural entre los años 2010 y 2015. González cobraba esta ingente cantidad mientras más de 5 millones de hogares españoles estaban en situación de pobreza energética. Un gobierno al servicio del pueblo y no un pueblo al servicio de un gobierno y de los intereses de una minoría. Y en lo que sería el posfranquismo más actual, que llega hasta nuestros días, el PSOE no es que haya abandonado el marxismo, es que ha abandonado, olvidado y escupido en todo lo que tiene que ver con clase obrera y con socialismo. Lo voy a intentar vomitar todo en tres minutos. Hace nada rechazó juzgar los crímenes franquistas. Se opuso a un referéndum para decidir entre monarquía y república. Sus no votos fueron claves para tumbar la iniciativa legislativa popular que pedía la renta básica garantizada, que contaba con el apoyo de 700.000 firmas. Votó en contra de la dación en pago, cláusula que establece que, ante una hipoteca impagada, entregar la vivienda liquida la deuda totalmente. Rechazó, con abstención, el fin de las devoluciones en caliente. En 2010 se arrodilló a las imposiciones de la Unión Europea y bajó el salario un 5% a los empleados públicos, congeló las pensiones e impulsó una reforma laboral que recortaba derechos a los trabajadores. Votó y firmó junto al PP una reforma de la Constitución española, aprobada rápido y de tapadillo, en agosto de 2011. Esta reforma establecía que el pago de la deuda del país gozará de prioridad absoluta, es decir, que el dinero prestado por los bancos será siempre lo primero a pagar, por delante de sanidad, educación, pensiones o cualquier otro gasto. Tejió una red de corrupción política que consistía en dar prejubilaciones, subvenciones y comisiones de forma fraudulenta, que costó unos 1.200 millones al erario público, presuntamente. Es el caso ERE y todavía está en fase de juicio. Y votó también para que las injurias a la corona siguieran siendo delito. En estos últimos meses, con la gestión del conflicto en Cataluña, también se les han caído varias caretas. No apoyó el referéndum del 1 de octubre y votó a favor del artículo 155 que descabezaba la autonomía y gobierno catalanes, cuando el PSOE, en 1974, dijo que estaba por la autodeterminación de las nacionalidades ibéricas. Rechazó también investigar las cargas policiales del 1 de octubre en Cataluña y ha dicho que no hará nada para acercar los presos políticos catalanes a prisiones catalanas, con lo que seguirán privados de libertad y bajo política de dispersión de presos, aplicada normalmente a terroristas, a pesar de que no ha habido ni juicio ni sentencia. Un alto cargo del partido, ahora en el gobierno, dijo la estupidez de que los CDR catalanes son el germen de la cale borroca y añadió que hay que reformar el Código Penal para adecuar el delito de rebelión a los desafiamientos pacíficos. Es decir, legislar a dedo para que un reclamo político que no te gusta sea cárcel de 25 años. Pero además estamos viendo algunas cosas que cabe adaptar a las circunstancias, porque son problemas que no conocíamos. Por ejemplo, esta revisión de la figura delictiva de la rebelión estaba vista de acuerdo a la tradición española en este sentido, que era muy de pronunciamientos militares y violentos. Pero no estamos acostumbrados a ningún desafío pacífico, pero en definitiva un desafío a la propia Constitución. Desafiamientos pacíficos igual a rebelión. Mucho ojo con esto. Un concejal del PSC de Barcelona dijo que se alegraba de que hubiera habido un ataque fascista a un Ateneo Popular de la Ciudad. Que s'ha cremat l'edifici, sinceramente, a día de hoy. Estic content. Porque no hi haurà ningú a dins i ningú que corre cap risc. Saps? Això és el que jo em penso. Por su parte, Alfonso Guerra, renombrado varón del PSOE, se deshizo en halagos hacia Ciudadanos. Es un partido coherente que va a ser premiado en toda España. Además, el PSC se manifestó junto a la derecha, PP y Ciudadanos, para pedir la unidad de España. Y junto a la ultraderecha, Somatems, Plataforma per Cataluña, La Falange Española de las Jons, Generación Identitaria, Vox y Falange Auténtica, también estaban en esa manifestación. Y por si todo este currículum no fuera suficiente, Pedro Sánchez ya se ha encargado de rematarlo con los nombramientos de su nuevo gobierno, en el que se junta en Josep Borrell, que hablaba hace pocos meses, metafóricamente, de desinfectar Cataluña de independentistas. Nadia Calviño, acérrima defensora de la austeridad y cuyo nombramiento ha sido celebrado por Ana Botín, peso pesadísimo del IBEX 35, y el tristemente famoso Grande Marlaska, quien archivó el caso del Jack 42, considera que en los CIE no se vulneran los derechos humanos, contradiciendo a la ONU, y que ha encubierto torturas en varias ocasiones. De hecho, de las nueve veces que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por no investigarlas, en seis de ellas el responsable era él. Ahora este hombre es ministro de Interior del gobierno de Pedro Sánchez. Por todo esto, el PSOE ni por asomo puede ser considerado a día de hoy obrero ni socialista. Empezó siendo marcado republicano, obrero y socialista. Sí, pero hoy es marcadamente monárquico, burgués y capitalista. Ha transitado dramáticamente de un extremo a otro en poco más de 100 años y hoy es un partido completamente corrompido por los mecanismos del sistema. Así que, solo que un partido haga las cosas un poco bien en la izquierda, tiene un gran vacío que llenar. Un pato. Gracias. 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 Gracias.